O incluso a veces ha tocado la suerte que vienen escritores o escritoras que vienen del banco. Generalmente son, pues sí, escritores que básicamente gestionan sus publicaciones a partir de sus medios, a partir de sus formas, no a partir de la gran industria de editoriado y generalmente con este tipo de escritura es con la que tenemos puente y la cual nos interesa en este caso, pues dar a conocer. Entonces en ese sentido la intención siempre, ahorita ya se está tomando un programa de cada fin de mes, entonces vamos a invitar a una escritora o un escritor distinto. Y el público igual es muy variado, ¿no? Viene del público desde local o desde extranjero que vive aquí también, ¿no? O un público extranjero que viene de paso, ¿no? O turismo nacional, no sé. ¿Ustedes son de aquí, de Oaxaca? ¿Viven aquí? Yo vivo aquí, sí. Desde hace un tiempo, pero no soy de acá, soy de la Ciudad de México. Ah, vale, vale. ¿Cuál es el tiempo? Once. Órale. ¿Ustedes? Ahí nos vamos, yo llevo doce, pero yo sí soy de aquí, nada más que viví en la ciudad, ¿no? Ya llevo como dos. Dos mil doce, como voy para once, ¿no? ¿Y esta señora, dónde es? Vivo aquí. ¿Usted vive aquí? Sí, sí. Muy bien, pues ya empezamos desde hace un rato con esta transmisión en vivo, a través de Liga Revueltas, de la presentación de un libro que yo escribí, y nombre es Rodrigo Isasbrito, y le estamos presentando aquí en Mandrágora con el señor Jorge Santiago. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre real? Nadie lo sabe. No, pues es Jorge, Jorge Luis González Santiago. ¿Qué onda, Jorge? Para servirle a ustedes. ¿O también Santiago? Servilleta. Sí, Santiago me gusta también por mi abuelo. O sea, hay una historia, ¿no? Detrás del Santiago. ¿Cuánto tiempo de Mandrágora? Mandrágora tiene, tenemos aquí cuatro meses. Tenemos cuatro meses. Como pueden darse cuenta, no es librería nafama, ¿no? Es ahí un campechano de varias cosas, de varios proyectos. Y la idea, pues hay proyectos ahí de gente que radica, productoras de acá también, artesanas, o febres. Entonces es una mezcla diversa, ¿no? Y de varias cosas. Pero pues también hay libros, ¿no? Entonces la idea va un poco en torno a que se utilice este espacio, que se utilice para difundir y dar a conocer la obra de otros escritores, ¿no? Y escritoras de aquí de Oaxaca o gente que viene de paso también, ¿no? Escritores de paso, ¿no? Que yo creo que ha sido una de las experiencias más chingonas, ¿no? Cuando vienen de paso, que de pronto te encuentras con gente que hace cosas también en otros lados. Y eso está chido. Y en este caso, pues vamos a presentar el libro de Rodrigo Islas Brito, que tenemos la fortuna, ¿no? Ahí al baño. Espontánea, ¿no? Y, pues sí, con un tinte de suerte. Dilo, 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 dilo. Con un tinte de suerte de tener acá también al editor del libro. ¿Editor? Ahí está. Bueno, relato que dice Miguel. Un apasionado del fútbol, pero eso lo diremos más adelante. ¿Por qué? Y, pues la idea acá es esto, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que el libro es un buen puente también para trabajar, ¿no? Para laborar, para generar vínculos en muchos sentidos, ¿no? No solo en términos afectivos, sino en términos también laborales, en términos de apoyo de diversas maneras. No esencialmente afectivos. Pero creo que al final de cuentas las posibilidades que existen a partir de este pretexto, ¿no? Que es el libro, valen la pena, ¿no? En muchos sentidos. Y en este caso tenemos la fortuna de contar con una tercera entrega, ¿no? Una tercera entrega aquí de Brito. Cuarta, cuarta. Esa es la cuarta novela. ¿Esta es la cuarta? Cuarta. Ah, el Tren de los Días fue la tercera, ¿no? Estamos hablando de, primero, con Días de Lucha en Ciudad Dorada. Ajá. Segundo, Los Gangsters del Futuro. Ajá. El tercero... El Tren de los Días. El Tren de los Días. Y tenemos una cuarta, que es La Rebeldía del Rebaño. Es una... Novela corta. Una novela breve. Su primera parte. Y si la leíste, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la ves? Pues se ve el aspecto periodístico, ¿no? Totalmente acá en la narrativa. Considero que la fórmula, comparada con las obras anteriores que sacaste, pues es similar, ¿no? Es similar en cuanto a los personajes, a los héroes y antihéroes, ¿no? Y... Pues lo que a mí me llama la atención, lo que me interesó, yo creo, de la obra, tiene que ver con... Con... Con la quemazón que haces aquí de personajes en Oaxaca, ¿no? Que sí pude identificar un parque. No, man. Sí, que cuídense del brito porque en cualquier momento los novela, ¿no? Este... Y sí, sí, sí identifiqué algunos espacios, ¿no? Acá, este... En cuanto al contexto social y político, este... Situaciones también, ¿no? Que pasaron durante la pandemia y que al ser algo muy fresco, ¿no? Yo creo que viene a... Viene a... A hacer... A hilar, ¿no? Yo creo, este presente, ¿no? Que estamos viviendo, post-pandémico, por así decirlo. Aunque se supone que en teoría todavía continúa como toda esta cuestión. Pero lo interesante es que, pues, la narrativa y la historia se... Se va tejiendo en un contexto muy doloroso, ¿no? También para, para, yo creo, para muchas personas, ¿no? Está... Algunos perdimos familiares, ¿no? Otros... Pues, vivimos, pues, una... Un proceso acelerado, ¿no? En cuanto a nuestras ansiedades, en cuanto a nuestros miedos, ¿no? Ahí, como que salió a flote un conjunto de... Pues, sí, de expresiones muy humanas, ¿no? También de diversa manera, ¿no? Este... Yo, honestamente, no... No me guardé, ¿no? Tampoco todo el tiempo, ¿no? Pero pude percatarme de... Casi nadie, ¿no? Casi nadie. Está muy cabrón, ¿no? O sea, permanecer en un solo sitio. Pero hubo quienes sí, ¿no? Al grado de que... Hay más mayores peligros, ¿no? Dejando a las personas mayores. Sí. Sí, sobre todo, ¿no? Hay gente con enfermedades. Yo creo que eso sí se guardaron, ¿no? Pero ya la mayoría de ellos no teníamos que trabajar, ¿no? O las circunstancias mismas, ¿no? O sea, que les arriesgaban, ¿no? También no fue mi caso. Sí, exactamente. Y, este... Pues sí, básicamente es esto, ¿no? El... Si hablamos en términos de... No soy estétano, ¿no? No soy literato. Ni tampoco, este... Un crítico literario, ¿no? Entonces, si hablamos en términos formales, no me voy a poner a mamoniar sobre algo que... No, hazlo, hazlo. Por favor, hazlo. Pues yo creo que eso le corresponde al pollo, ¿no? Al pollo, ¿no? Que estuviera aquí ya... Si los está viendo el pollo. Asesinando ya el libro. Que es interesante, ¿no? O sea, yo creo que ahí también, este... Yo no soy tan purista en ese sentido, ¿no? Yo creo que... Quien tenga los ánimos de escribir y publicar y publicarse, este... Y el valor, ¿no? También, este... Pues que lo haga, ¿no? Ya las consecuencias y ahora sí que... Pues lo pagas, ¿no? Que hay que perder, ¿no? Al final de cuentas, este... Una situación así. Y yo creo... O sea, sí noto una mejoría, ¿no? En cuanto a lo que pude leer de los gangsters del futuro. Algo que a mí me agradó es la... La brevedad de algunas ideas, ¿no? Que aquí se van desarrollando, ¿no? Creo que en el anterior, este... Hubo... Hubo partes en donde se... Se anexaban, ¿no? A como... Como alguna... A algunas oraciones, ¿no? En donde, sí... Este... Volvían un poco más confusa la... La trama. Y aquí me parece que va... Un tanto más fluida, ¿no? Más fluida, más... Empezando desde la... Desde la protagonista, ¿no? Que es Magda, que es este... Su compañero, ¿no? En este caso... ¿Cómo se llamaba? El Frentavero. El Frentavero, ajá. Que le digo a... A Brito que... Que es los dos, ¿no? O sea, que yo identifique ahí como... Que es el Brito de los dos personajes. Por ahí hay un cuestionamiento también que algunas veces las he escuchado, ¿no? Que incluso algunos escritores hasta se autoflagelan por esta cuestión de narrar, ¿no? A partir de la experiencia personal, ¿no? Y que es algo que en realidad, más allá de enriquecer, empobrece la literatura, ¿no? Yo no soy tan creyente, ¿no? De esta parte... Sino creo que las cosas se pueden hacer, ¿no? Mientras se intenten o se procuren hacer lo mejor que sea posible, ¿no? Y a partir de eso yo creo que las historias, ¿no? Que va desarrollando las situaciones, ¿no? El personaje que todos pudimos escuchar, tal vez Peluca, ¿no? Antes de conocer a Brito yo conocía a Peluca, ¿no? Yo no conocía a Brito en persona. Y que sí, o sea, me parece que es una chispa de... Que es una gallina. De creatividad ahí, este... Y es muy cagado, ¿no? También la peluca. Cuando salías ahí dando el noticiero y hablabas de Peluca y todo esto, este... Me parece que fue algo muy curioso, ¿no? Y aquí, pues le da un lugar también como un protagonista de la historia, ¿no? Una gallina misteriosa que nadie sabe de dónde llegó. Y que trae su propia agenda. Que justo te preguntaba, ¿no? ¿Qué pasó con esa gallina? ¿Se la echaron al caldo? Sí, yo creo que esa gallina ya está muerta. Lamentablemente, Peluca creo que ya falleció. Porque ya no pude encárgarme más de ella. Y, pues, era de los maestros. Y yo creo que sí, ya le dieron mate. Yo no he hecho por verificar ese dato, pero... Creo que sí, ya debe estar... Ya debe ser historia. Pero bueno, fue una gallina... Fue una gallina muy buena onda. Muy, muy, muy buena onda. O sea, hay una frase en el libro, ¿no? No, chaval, es que este libro está basado en personajes anteriores, ¿no? Que son Días de Lucha y Ciudad Dorada y los gánceres del futuro. O sea, como que se juntan en este libro. Entonces, en el primer libro que se llamaba Días de Lucha y Ciudad Dorada, es la historia de Jefrenta Vero, ¿no? Que aparece aquí y cómo enfrenta a los primeros días de pandemia. Y ahí hay una perra fantasma que le hace la vida imposible. Y está esta peluca que él es como su amiga. Y entonces su cuate de encierro, el señor Ayayair Santos, le dice... Con las gallinas o se les coge o se les come, ¿no? Entonces, desde el principio de esta relación entre el protagonista, Frenta Vero, y la gallina, va en torno a eso. Como a la amistad descarnada con un animal de granja. Pero no descarnar un asunto como eso, ¿no? Como sexual, sino como emocional, ¿no? Que es lo más complicado de todo. Hacer una conexión emocional con una gallina, imagínate. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, del anterior de los gáncer me gustó mucho más esta obra. Y aquí está, ¿no? La parte de la esperanza no viene envuelta en bandera blanca. Es una paloma aún más blanca, coronada con laureles. La esperanza puede ser una simple gallina loca que va y viene cazando mosquitos. O sea... Yo creo que en una situación como la pandemia, cada quien se agarró a lo que pudo, ¿no? La sobrevivencia. Recuerdo que sí, sí, fue una etapa... Dura. Interesante. En todos los sentidos, sí, sí, también dura. Dura. Señora, ¿cuál es su nombre? Patricia. Patricia. Señora, Patricia, ¿cómo viste la pandemia? ¿Qué significó la pandemia? ¿Qué sigue significando la pandemia para ti? Es como un alto en el camino. Ajá. Ajá. Un alto en el camino. Un alto en el camino, sí. ¿Por qué? ¿Por qué un alto en el camino? Porque fue como detenerse y estar en la incertidumbre de no saber si esto iba a durar dos meses o durar diez años o iba a durar. O sea, como que era algo muy incierto. Entonces, fue como decir, bueno, ¿y qué voy a hacer si esto sigue así o...? Entonces, ya no era la cuestión salir igual de esto, ¿no? Y lo que yo me propuse, por ejemplo, de llevar una vida en la que estamos todos, ¿no? El trabajo, la comida, los hijos y demás, a decir, no, yo ya no voy a correr. O sea, en esta vida, o sea, lo voy a correr lo menos que pueda. Entonces, voy a salir de mi casa una hora antes, hasta el trabajo, voy a comer donde pueda. O sea, como decir eso. O sea, yo no puedo ver mi vida en estarme estresando por correr y llegar aquí y allá. Eso sí me propuse. No, ya. ¿Y cómo le ha salido? Pues bien, ¿eh? O sea, claro, no se puede evitar de repente correr, ¿verdad? Pero, pero sí. Por ejemplo, el trabajo, salgo una hora antes de mi casa. O puedo encontrar muchas cosas en el camino, pero sé que voy a llegar. Como sea, voy a llegar. Pero ya no me entresa por eso. Muy bien. Entonces, por lo menos eso sí cambié. Sí, cambió. Ok. Como las cosas, ¿no? ¿Qué tan prontas son las cosas? Sí, eso. También daba importancia a las cosas que de verdad aquí. Ok. Fanny, ¿qué cambió la pandemia? ¿Qué crees que significa la pandemia? La historia de la humanidad está en general. Bueno, es que yo fui de esas personas afortunadas que no perdí mi empleo. Así es. Y que en realidad al inicio implicó simplemente un cambio de dinámica en el cual todas esas actividades que yo hacía con personas, como ahorita estamos nosotros, pasaron a ser actividades a través de una pantalla. Y para mí yo creo que eso fue muy fuerte porque, bueno, yo nací a finales de los ochentas y pues me tocó realmente ser de las generaciones que tuvimos un contacto muy importante ya con la tecnología y con los videojuegos y con las pantallas y todo esto. Pero creo que nunca había caído en cuenta de lo distante y de lo frío que era tener una relación laboral o sentimental o de cualquier tipo a través de dispositivos electrónicos. Entonces, realmente creo que lo que en mí cambió fue valorar o revalorar el contacto hermano y bueno, yo paseo por muchas etapas. Creo que yo sí fui de las que se encerró y creo que me volví un poco loca en una parte de la pantalla. ¿Qué tal loca? Con mi propia cabeza. ¿Loca, loca, sí? ¿Loca, loca? Y lo que sí, en mis ideas y demás. Pero creo que en esencia definitivamente no me gustan las pantallas. No me gustan. Entonces, ahora siempre busco más el contacto físico. Poder charlar, tomar un café, venir a leer junto con ustedes y demás. Eso creo que es lo que ha cambiado más en mi vida. Ok. Renato, ¿qué onda? ¿Tú cómo viste la pandemia? ¿Ya salimos de la pandemia? ¿O qué desnudó la pandemia para nosotros? Yo pienso que viene con una segunda etapa. Se va a ver que la pandemia fue como un catalizador de problemas, de enfermedades mentales que ya traíamos. Yo recuerdo mucho la frase de un psiquiatra allá por 1990. Dijo que el siglo XXI sería el siglo de las enfermedades mentales. Y no sabía desde luego de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia sí se volvió un catalizador de todos estos problemas. Me parece que ya se están manifestando. No sé cómo estarán los estudios, las estadísticas oficiales que debería de haber, ¿no? Porque para saber qué problemas estamos padeciendo como sociedad ya a nivel mental, hay varias, ¿no? Yo creo que la ansiedad, la depresión son males que ahí están. Y viene esta como segunda etapa, ¿no?, pospandémica en el que se van a manifestar todas estas cuestiones. Y no solo en las personas mayores, ¿sí? Sino yo creo en los jóvenes, incluso en los niños. Y eso se va a manifestar conforme avancen las generaciones. Bueno, pues, recuerdo ahorita al psicólogo Sergio López Ramos, que hace muchos años, décadas, decía, y ante los problemas sociales, ¿dónde están los psicólogos, no? Eso lo venía diciendo como en el año 2000. Y ahora la pregunta tendría mucho más validez, pues, ante la situación que vivimos pospandémica en relación a nuestra salud mental, entre comillas, porque no tenemos precisamente salud. ¿Dónde están los psicólogos, dónde están los psiquiatras, dónde están todos los especialistas, dónde están los estudios interdisciplinarios, para saber qué nos espera, qué está pasando, y qué medidas podemos empezar a tomar preventivas y también de atacar ciertos problemas? Pues, ya sabemos que el gobierno no se ocupa de esas cosas, ¿no? Entonces nosotros como sociedad debemos empezar a ver cómo vamos a enfrentar lo que viene, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta las generaciones jóvenes, ¿no? Porque es un hecho que les va a afectar. Yo así veo la pandemia, si bien ya, pues, bajó como enfermedad en sí misma su nivel de mortalidad y de morbilidad, pues, todas las consecuencias de ella, sí como que no las estamos ponderando de la misma manera, y eso me parece que puede ser un problema bastante fuerte en un futuro, ¿no? Entonces, por ahí yo veo la cuestión de la pandemia en específico. Ok, sí, no, bueno, te preguntamos esto porque el libro, La Libertad del Rebaño, la Libertad del Rebaño, eso va en la pandemia, ¿no? O sucede en la pandemia, sucede con gente que está atrapada en la pandemia, pero que a la vez ve y visualiza una vida en la pandemia, ve y visualiza una vida después de la pandemia, o durante la pandemia, o visualiza que el resto de su vida será la pandemia. Y creo que eso es un adelanto en cuanto a los personajes de este drama, porque son personajes que no están obsesionados en salir de la pandemia, asumen la pandemia como el escenario en el que tal vez transcurra, pues, no sé si es el resto de sus vidas, pero sí el resto, tal vez, de sus psiques, o de sus emociones, o de sus expectativas. Entonces, en ese sentido, La Rebelde del Rebaño, y bueno, regresamos con Renato, porque Renato fue el editor de este libro, entonces él más o menos sabe más o menos de qué hablo, y de lo que trata el libro. ¿Tú cómo ves el libro, Renato? Bien. Bueno, primero contextualizo. Últimamente he leído algunas opiniones en redes sociales de gente que al parecer le molesta o incluso le espanta de que esté habiendo una proliferación de publicaciones, de editoriales, de autopublicaciones en Oaxaca. Y eso a mí me saca de onda un poco. No quiero decir que me preocupa, pero sí me saca de onda un poco, porque hace unas cuantas décadas, en Oaxaca nomás hablábamos de unos pequeños grupos y algunos cuantos escritores que tenían la posibilidad de publicar siempre y cuando el gurú les permitiera que tuviera las posibilidades de publicar, que como sabemos era muy caro. Y ahora que está habiendo esta proliferación, a mí me parece magnífico. Nosotros sabemos que dentro de toda esa cantidad de ediciones que puede haber, pues hay bueno, hay malo, quizá hay muy bueno, y me parece muy benéfico que esté habiendo esta cantidad de libros. Pues no, mientras más haya, hay más posibilidad de que surjan grandes obras. Porque además yo en estos últimos años sí estoy percibiendo en Oaxaca como que una efervescencia cultural en varios sentidos. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque si lo aunamos a esta cuestión de que Oaxaca, más allá de la moda, está teniendo una repercusión cultural a nivel nacional e internacional, antes que realmente se acercaban poco a lo que es realmente la cultura oaxaqueña, no más allá de albaco o del corredor turístico. Ahora sabemos que la gente está conociendo el mezcal, bien que mal, con lo que haya de industrialización y demás. Está conociendo la gastronomía. Yo veo personas acá de la Ciudad de México, de Diasfifi, que me parecía imposible que llegaran a probar los chapulines, por ejemplo, y ahora los veo que los comen. Me da entre risa y sorpresa, digo, como esta gente que a mí me parecía imposible que se acercaran a este tipo de alimentos, ahora los estoy consumiendo. Entonces me parece que toda esa efervescencia, y esta cultural en general, y esta otra efervescencia ya más relacionada.